Dicen que para ser músico uno tiene que empezar pequeñito Pero en Riobamba existe una estrella que ha empezado a brillar desde muy chiquitito Es Lenin Geray El niño que canta, tres añitos apenas Ya hasta tiene manager Hola chicos Yo soy el productor Es el manager usted Pero ya dejó el pañalo todavía no Ya Ah ya menos malo Usted ya dejó el suyo así no Hace años también Hace años dejé Somos los músicos del estudio de grabación de Lenin Geray Hola ¿Esta es la novia de ellos? No, soy la presentadora oficial Presentadora oficial tiene este blanco Entonces creo que es hora de hacerle el llamado tradicional a este nuestro canal Tremendo manejo mediático Tres ¿Qué pasó hermano? Yo estaba yendo a un concierto Todo en la vida de Lenin parece de cuento Estudia en un castillo medieval Mirá ¡Hola! ¿Qué hace? Tengo presañitos ¿Cómo se siente? Tremendo artista usted Muy bien De una noche y unas pruebas De una noche y unas pruebas No hay mayas Adelante no se obligue Que se será Mira Y va con su presentador oficial Los compañeritos son sus principales fans ¡Aquí en el prekinder dio sus primeros pasitos musicales! ¡Ya me voy! ¡Era la hora de salida! ¡Mirá! ¡Que todo lo hace como que fuese el juego este blanco! ¡Ah, ya bien! ¡Ah, ya bien! ¡Me pongo Chali que tú cueres! ¿Qué tengo que hacer? ¿Solo me lanzo? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí, seguro, seguro, seguro! ¡Ves! ¡Ay! Si Lenin juega a ser el artista ¡Yo voy a jugar a ser niño! ¡Wipi no! ¡Yupo! ¡Wipi no! ¡Ja, ja, ja! ¡Yukanti! ¡Jueva conmigo! Nosotros hablamos del quichua De hecho, nosotros representamos a una cultura purua Y lleva su cultura en los conciertos Por varias provincias Nos vamos a la casa de Lenin Geray ahora Pero no es un cantante común Le dicen salmista ¿A qué no vale cantas, Lenin? A los pastores y también a la gente ¿Le cantas a Dios también? ¡Sí! Somos evangélicos Él se pone a tocar, a bailar en el medio de la gente Y la gente más saca fotos con él que con los artistas ¿Cómo toca la batería? Así, ¿verdad? ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Ah, ya! Y también con el bajo ¿Ah, sí? Pero nada de esto se hubiera logrado Si no fuera por el apoyo de su familia ¿Usted es el papá de Lenin? Sí ¿Cómo se llama? Lenin, yo me llamo José Manuel Oye, perdoncito, ¿no? ¿Y usted qué es para Lenin? Es su mamá ¡Ah, la mamá! ¿Usted es la que le enseñó a cantar? Sí ¿Qué hizo cuando se dio cuenta de que tenía tremendo prodigio de muchacho? Una alegría para mí Lo consagraron desde chiquitico a la música Y dicen que cuando nació no lloró Porque hasta su llanto tiene afinación musical El cuarto de Lenin es también su salita de ensayo Se han armado un estudio Todo es del tamaño de Lenin Sillitas de este porte, mira Esta era cuando tenía año y medio nomás ya le daban esta Y este, un violincito también, un mini La batería también es del porte de Lenin, mira Parece la casa de los siete naritos ¡Qué elegante! Tengo mi nombre Lenin Chedai Y esos lindos zapatos también Esos negros Ajá, y dos, ¿no? Sí, uno, dos Ok Una celebridad en Riobamba, todo a su medida Este niño tiene hasta su propio diseñador de modas En ver aquí vende blusas Es muy exigente ¡Exigente! Este no es muy grande No, muy grande, ahí está Una almita ¿Cuál? Una pequeñita, entonces, ¿dónde? Es un diseño puruá Mmmmm A ver Modela, Modela, ahí una vueltita con eso Un mini traje de celebridad Ahí está, ya con la pinta de los puruaes Y para allá, caminando para donde está la mamá Listo para su presentación oficial Con tan solo tres años de edad Ha cautivado muchos corazones Y ahora en escenario con ustedes El salmista Lenin Geray Improvisó Improvisó solo para nuestras cámaras Un show privado ¡Qué privilegio! Y la coreografía ¡Qué dominio! No hay otro en la vida Se llama Jesús A más del talento musical También tiene una memoria prodigiosa Y se demoró muy poco, muy poco En cuestión de una semana ya sabía todo Qué instrumentos nomás va Cómo debe hacer las coreografías Todo lo demás Su primera presentación fue incluso con danza Él hizo una gran presentación En un programa que se llamaba Ternuritas en Acción ¡Éxito total! ¡Éxito total! ¡Éxito total! ¡Y le hace un remix! No he tenido más de eso de usted, oiga Es el único y el primero Tremendo buen fabricante usted, oiga No sé, digo para que me regale uno Ahí entre músicos sí es otra cosa ¡Nos conectamos totalmente! La parte musical la entendí clarito Pero de quichua no sé nada ¡Me encanta madre! 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 ¡Oye Lenin! ¡Tremendo artista vos, loco! ¡Ya te diste la vuelta por la melódica! ¡La flauta! ¡La quena! ¡El violín! ¡Todo tocaste! Sí, claro que sí Ya tienes videos en el YouTube ¿Dónde puedes ver? En Facebook En Twitter Y en Instagram En el canal de YouTube de Lenin Geray En el canal de YouTube de Lenin Geray Sí Cuando otros niños pasan en la tele O jugando videojuegos Lenin Geray juega a ser músico Es el salmista Más pequeño del Ecuador No, 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 Lenin Geray Chao, nos vemos en el próximo video En... 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 En el canal de YouTube de Lenin Geray Y tiene manita arriba Y... Y... Y también... Comparte sobre ellos de Lenin Geray En... Y...